Hoy, en 678, BRICS pasaría a llamarse BRICSA. Argentina aislada del mundo. BRIC es una sigla que significa Brasil, Rusia, India y China. Las potencias. Bueno, claro. Las cuatro potencias. Son los países que en el año 2040, 2050 dicen que van a manejar el mundo. ¿Llegará a ser BRICA? BRICA. Lo veo difícil, ¿no? Mirá, ¿sabés qué? Importante para nuestro país porque Rusia acaba de invitar formalmente a la República Argentina a participar de la cumbre de los países del BRICS que se reúnen en junio en Brasil. Estamos hablando de este grupo económico que reúne a las potencias emergentes del mundo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. País invitado entonces será la República Argentina. El debate en 678 sobre las declaraciones de Randazzo. Me parece que Randazzo se equivoca, cae en lo que les pasa a muchos políticos que es la mirada punitiva. Hay que aclarar que para la ley penal esto no es delito, o sea, ni para Randazzo ni para nadie, no es delito. A lo sumo es una contravención y yo no diría que es vandalismo. Me quedaría con la pregunta sobre si no son expresiones artísticas. Yo no puedo creer que esto se presente como una expresión artística. Mucho yo vaya a pintar su casa. Para la cultura grafiteria, el sumo de un grafitero es pintar un tren. No me tenés que responder qué carajo me importa la cultura grafiteria, no es contra vos. El pibe ya está en la casa, ¿no? Digo, los trenes están pintados y el pibe está en la casa. Los trenes están pintados. Ah, no fue tanto. Ah, no fue tanto. Estuvo una horita ahí y se fue a la casa. Ah, no, no, no. Por favor. No podía decir eso. ¿Vos tuviste alguna vez una hora? Pero déjeme decirlo. Pero yo no ando pintando los trenes, ¿viste? No se puede defender cualquier cosa. Por favor. Están diciendo cualquier barbaridad. Es un progresismo tan sonso. Disculpen que vuelva con la soncera, por favor. No, me parece... Dependiendo de la cultura grafiteria, por favor. No, no, por favor. Si alguien hizo eso y es ilegal, evidentemente tendrá que cumplir en la justicia. ¿Quién fue? ¿Quién fue el comisario? ¿Quién lo hizo? Está desbordado. Yo no voy a discutir con alguien desbordado. ¿Quién lo hizo? Disculpame. No, perdóname, yo no voy a... Vos no justificaste. No, perdóname, la que está desbordada de progresismo sonso sos vos, me parece. Ay, no es tu opinión. ¿Por qué no aceptás? Estar en contra tuya no es estar desbordado, eso vos tenés que entenderlo. No, vos me estás diciendo que estoy desbordada de progresismo sonso. ¿Me parece una descalificación? Yo no me gustaba de bola. Yo quisiera que volvamos a hablar de los grafiteria. Este debate y esta discusión entre Dante y Cintia realmente recasa el programa. Nos visita Gabriela Cerruti, legisladora por Nuevo Encuentro. Si billetera mata galán. Mentira mata supuesta encuesta. Diario Clarín de hoy. La credibilidad de los diarios en una encuesta latinoamericana. La consultora Opanel. Clarín fue elegido como el diario más creíble e independiente. En la etapa del diario Clarín de hoy. Por cinco votos a uno. La corte avaló la reincidencia. En otro revés a la reforma al código penal. El único que se opuso fue Zaffaroni. La reincidencia es constitucional. La corte ratificó que habrá libertad condicional para delincuentes con condena por un delito anterior. Y Zaffaroni fue el único juez que votó en contra. Veamos qué dice la nota de Clarín. El fallo de la corte fue firmado por todos los jueces del tribunal a excepción de Eugenio Zaffaroni de licencia por un viaje a Alemania. Zaffaroni fue el único juez que votó en contra. El único que se opuso fue Zaffaroni. Pone en la bajada el diario Clarín. No estaba Zaffaroni. O sea que no pudo oponerse. Clarín fue elegido como el diario más creíble e independiente. Increíble falta de repercusiones. Tras la metida de pata del faunista Biner. Mucha gente se vio sorprendida por la movilización de la plaza el 25 de mayo. ¿Usted también se sorprendió por la cantidad de gente que fue? La verdad que mire, un espectáculo de esa naturaleza con tantos artistas es atractivo. No sé si atraen lo mismo planteando los planes sociales o alguna actividad de esa naturaleza. El 25 de mayo, donde pertenece a un partido político, pertenece a todos los argentinos. ¿Usted cree, digo, que en la Argentina se están conmemorando las fechas patrias de esa manera, de forma partidista? Esos son más kirchneristas que Kirchner. Esos son más kirchneristas que Kirchner. Hola. Hermes, ¿usted está en línea? Discúlpeme, pero no le puedo dejar pasar algo que yo creo haber escuchado recién en la comunicación. ¿Usted dijo que, hablando de nosotros, estos son más kirchneristas que Kirchner? La verdad que no sé a qué se refiere. Esos son más kirchneristas que Kirchner. Esos son más kirchneristas que Kirchner. La verdad que no sé a qué se refiere. Lo que pasa es que este es un medio muy imperfecto para hablar, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba hablando con una persona y seguía hablando con otra. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con una persona y seguía hablando con otra. 678 invitó a Adrián Suar para charlar sin edición y evitar así lo que él denomina haber sido descontextualizado. Si no quiere ser recortado, ¿por qué declinó el convite? Hay actores que se le han jugado por nada y se depreciaron muchísimo. No saben defender sus propios intereses. Muchos actores, algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. Algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. ¿Te cuesta creer? Por mi ideología, esa es una escena que se inventaron. ¿Te pasó que hay algunos que nunca habías escuchado hablar de política y de repente era el Che Guevara? El 80%. La verdad que sentí que en los últimos días, algunos programas de televisión editado, concretamente me pareció que salió en 678. Esas son parte de mis palabras, pero en un contexto de una edición, yo no hablaba de que estos actores, porque faltaba la otra hora y media, es un editado de 4 minutos. Entonces, si en algún momento ofendí a alguien, pido disculpas. Pero lo que yo quise decir realmente, es que siento que los artistas deberíamos tener, con el gobierno de turno, a veces una mirada un poquito más crítica. Hay actores que se le han jugado por nada y se depreciaron muchísimo. No saben defender sus propios intereses. Si vos dijiste algo, y lo dijiste claramente, no se puede leer de otra manera. Por más que vos en la entrevista haya durado una hora y media y no volviste a decir, no volviste a mencionar eso. Ya lo dijiste. 678 sigue relevando Precios Cuidados. Entrevistar a los responsables de los supermercados se nos está complicando. ¿Habíamos hablado con vos hace unos 10 días para entrevistar a Horacio Barbaito? Sí, exactamente. Evaluó la invitación y se tomó, digamos, finalmente la decisión de, por lo menos en esta oportunidad, no participar. Todavía no tengo info sobre el tema que me pediste, ¿viste? No. Lo quiero reactivar a ver si en estos días te puedo dar alguna respuesta. Queríamos hablar con Matías Videla para ver la posibilidad de entrevistarlo a él en relación a los Precios Cuidados. Ahora en este momento justo no está. Llame por favor si sos tan amable un número de teléfono y yo te llamo apenas tenga alguna novedad. ¿Crees que hay posibilidad de hablar? Está bastante complicado, pero yo le digo... Nosotros nos habíamos comunicado el 9 de mayo y Laureano nos pidió que completemos un formulario en la página de Coto y que a partir de ahí se iba a tramitar el pedido de entrevista. Exacto. Nosotros completamos el formulario y no tuvimos respuesta. Si querés mañana llámalo más por esta hora, ¿viste? Por la tarde y ahí te van a saber decir. TBR ya encontró la suya y 678 no se queda atrás en la búsqueda de su cortina musical para el Mundial. TBR ya encontró la suya y 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 la suya. TBR ya encontró la suya y 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 la suya. Otro día de fenomenales noticias. Uno, inversiones. Samsung invertirá 20 millones de dólares en Tierra del Fuego para fabricar celulares, tablets y televisores. Ya se ha concretado una inversión del orden de los 7 millones y medio de dólares para el lanzamiento de los teléfonos móviles Samsung en nuestra planta industrial en Río Grande, Tierra del Fuego. Estamos completando esa inversión con 13 millones adicionales. Dos niveles de escolaridad. En el diario Página 12 de ayer, la directora del Instituto de Investigaciones en Políticas Educativas de UNESCO de la Argentina, Margarita Poggi, subrayó que entre 2000 y 2010 creció la cantidad de jóvenes que culmina el secundario. La pedagoga dijo que Argentina, Chile y Perú tienen los mejores niveles de escolarización en la región. Tres, húndete con compromiso. Cero repercusiones de los dichos de Isabela nos obligan a repetirlos. Si tuviera la oportunidad de compartir un mensaje como director técnico de nuestra selección, ¿qué nos diría tanto los argentinos como los brasileros? Bueno, Argentina que, bueno, como argentino, como persona que hace 40 y pico de años que está en el fútbol, tenemos una gran responsabilidad que vamos a hacer lo mejor para dejar bien sentado el prestigio del fútbol argentino, para tratar de tener una alegría a nosotros y darle una alegría a la gente. Es nuestro anhelo y vamos a tratar de luchar y trabajar para ellos. Cuanto al fútbol brasileño, bueno, siempre he sido un gran admirador del fútbol brasileño. Tenemos una gran rivalidad, una rivalidad deportiva, pero más allá de eso existe un gran respeto y además de eso un gran sentido de sociedad, diría yo, en lo que tiene que ver con lo que es geopolítica, por así decirlo. Como somos los motores de un continente, los motores de un Mercosur, nos necesitamos mutuamente para una América unida y una patria grande, que es la que nosotros queremos. Así que siempre con el respeto más allá de una rivalidad que existe del plano deportivo. Yo ganho las elecciones con el discurso que yo tenía. Yo no sé si yo gobernaría este país seis, sete meses, oito meses, seis, sete meses, oito meses. Hombre, yo no sé por qué te quiero Yo te tengo amor sincero Diz la muchacha do Prata Pero no Brasil es diferente Yo te quiero simplemente Teo amor me desacata Amacastejando no fandango Argentino canta tango Hora lento, hora ligeiro E eu canto e danço sempre que possa Um sabrinha cheio de bossa Sou do Rio de Janeiro Teo amor me desacata Amacastejando no fandango Argentino canta tango Argentino canta tango Hora lento, hora ligeiro E eu canto e danço sempre que possa Um sabrinha cheio de bossa Sou do Rio de Janeiro Encerro Amacastejando no fandango Aplausos 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 Aplausos